La comunidad es bastante nueva, surge a partir de una convocatoria que hace la Facultad de Psicología porque lleva una trayectoria de años de trabajo, que a su vez reconoce en distintos servicios de la universidad que estaban trabajando en la temática y en conversaciones con distintos referentes nos sugirieron que una forma de organización viable para bloquear todas esas acciones era el espacio de la red. Así que un 28 de diciembre del 2007, a pesar de todas las contras previsiones fue la primera convocatoria a la conformación de la red y finalmente el 8 de julio de 2008 se aprobó en el CES. La primera convocatoria fue interesante porque prácticamente son los mismos que permanecen hasta hoy más los servicios que se agregaron. Pero además de eso, lo novedoso fue que como se envió todas las bases de datos, por lo menos del decanato de la Facultad de Psicología, fue parar a bases, a asociaciones, a gente que se enteró. Entonces en la segunda convocatoria aparecieron organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad, la OPS, el Ministerio de Salud. Entonces bueno, ahí en realidad si bien las redes son académicas y por reglamento no se puede integrar ningún otro, sino pareció que estaba dando como un perfil a la creación de la red. No voy a leer todos los que son, que están ahí. Lo interesante de esto es que una de las cuestiones que caracteriza a la red es que no tenemos un único marco teórico, que es más, hay contradicciones entre distintas posturas en relación a la temática de la discapacidad, pero que a pesar de eso nos mantenemos unidos. El dispositivo que nos dimos ante tanta diversidad fue decir, bueno, pensemos en un proyecto de red, más allá de que la ordenanza está clara en cuanto a cuáles son los cometidos. Entonces en ese sentido, lo que sí estuvimos de acuerdo a pesar de las diferentes posturas o diferentes visiones o modelos interpretativos de la discapacidad, que en alguna medida eso determina después las prácticas y la mía de investigación, está vinculado al tema de la inclusión social. En ese sentido, tratar de mantener la perspectiva interdisciplinaria en todo momento, pero fundamentalmente el relacionamiento con el medio en relación a lo público y privado y nos planteamos ser un referente para las políticas públicas en la temática. Un punto importante y no menor es la inclusión a nivel de la UDELA, que está pensado en otras universidades de la región y del mundo para estudiantes, pero nosotros la pensamos para funcionarios y estudiantes, o sea, docentes y no docentes. Y la vinculación con otras universidades en relación a esto. Posteriormente, digo posterior a la resolución, se integran otras facultades y el ICEF se va a integrar mañana, pero ya lo pongo para comprometernos. En alguna medida lo que caracteriza a la red tiene que ver con una perspectiva crítica a la temática, es un tema que no está cristalizado, que se renueva continuamente, que la academia funciona por la tensión social que se produce y la pelea de los grupos a nivel social y, a su vez, la Universidad de la República forma recursos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, no puede ser de ningún modo una temática, aunque sea académica, alejada de lo que es la problemática social. En este sentido, nuestra pretensión es darle visibilidad al tema. La discapacidad es, en general, un tema que está relegado a todo nivel. Si bien el 22% de las familias en nuestro país tienen algún integrante o más de uno con discapacidad, es una temática que, por la escasez de oportunidades o la falta de accesibilidad a bienes y servicios, hace que las personas no sean vistas. Es decir, por ejemplo, acá no podría entrar una persona en silla de ruedas aunque esté el baño hecho accesible. Entonces, digamos, nunca vamos a ver acá una persona con discapacidad física, por lo menos. Entonces, en alguna medida, empezar a dar visibilidad a la temática es parte fundamental de ese cometido. Esto no quiere decir colonizar el tema, porque en esto decimos generar el debate, porque ni entre nosotros mismos estamos de acuerdo en muchas cosas. Al principio nos organizamos en grupos de trabajo, pensando en esto de que una cuestión importante era el tema de la vinculación interinstitucional y la inclusión educativa, un diagnóstico de situación. A media lo pudimos hacer. Pensamos en hacer una primera jornada de preparatoria al lanzamiento de la red, al lanzamiento en sociedad, con esta perspectiva de que debía tener una pata fuerte extensionista. Y así organizamos en la Escuela Roosevelt, debía ser un local accesible, una convocatoria. Que tuvo un dispositivo de taller, pero en definitiva una de las cosas que planteamos fue qué sugerencias hacían o qué necesidades encontraban las personas de la sociedad civil que podría la universidad aportar. Y en este sentido, bueno, lo tiene muy claro, reclamo en temas de investigación, reclamo en la formación de los recursos, esto se refiere tanto a los recursos de salud como a los recursos sociales, para atender a las personas con discapacidad, colaborar en la sensibilización, flexibilizar planes de estudio para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tomar, por ejemplo, una prueba en las mismas condiciones que otra. Reclaman que es un deber de la universidad formar profesionales para todos y a su vez sugerirse como espacios de práctica. Acá no se ve, pero es una foto de la presentación que, previa a esa jornada preparatoria, fue en la sala de Ernesto de los Campos, y ahí en alguna medida comprometimos más a una, tenía una mesa más académica y una mesa más política, con los referentes vinculados al tema. Entonces ahí le solicitamos al MIRES la participación, a la UNIT, que es por el Comité de Accesibilidad de Normas Técnicas, bueno, participó el Prorector de Extensión, a quien además le pedimos los fondos para dar el café. ¿Qué?